Señor mío, en esta mañana quiero poner todo en tus manos, quiero entregarte mi vida. En este día, soy consciente de que respondes todas mis oraciones, que estás atento a todas mis plegarias. Sólo tengo que esperar en ti, pues los que vuelven su mirada hacia ti jamás serán defraudados. Bendito seas, amparo de mi vida, mi refugio, en quien confío. El Señor que me libera y que me demuestra su amor en cada una de mis situaciones cotidianas, en cada experiencia de vida. Una alabanza gigantesca para ti. Quiero que siempre estés llenándome, acompañándome, protegiéndome y consolándome. Tú eres el general de mis fuerzas, el sostén de mi vida, el escudo que me pone a salvo. Grande eres, Señor. Gracias por estar en mi vida, porque has prometido cuidarme siempre. No puedo tener miedo, si tú eres mi defensor. Nadie puede contigo. Tú eres el más fuerte y el único que me puede dar seguridad. Sé que tu poder no tiene límites, y con la fuerza de tu amor podré vencer lo que se me presente. Por eso acudo a ti, pues sé que eres mi auxilio en momentos de tristeza. Sé que me amas, y me lo recuerdas cada vez que abro mis ojos en cada mañana. Por todo lo bueno que eres conmigo, sé que darás respuesta a mis oraciones. Esas que brotan de mi corazón, y que están ahora, que inicia un nuevo día. Espíritu Santo, aliento de mi vida, sé mi fortaleza en esta mañana que comienza. Que seas tú el sol que nace de lo alto, la luz de mi camino. Ilumíname, santifícame, transfórmame en un ser lleno del amor que viene de ti. Debo reconocer hoy que mis días son diferentes cuando invoco y clamo la presencia del Espíritu Santo en mi vida. De tu Espíritu Consolador que se derrama con amor en mi vida. Es tu gracia, es tu presencia santa que quema mi vida y me transforma. Gracias Señor, porque eres tú quien envía al Espíritu Santo sobre mi vida. Haz que siempre comprenda que el amor es superior a todo. Y que es más de lo que nos une que lo que nos separa. Quiero servirte. Quiero poner mi vida en tus manos y que me digas qué debo hacer para que tu voluntad se cumpla. Quiero vivir con la certeza de que estoy haciendo las cosas bien. De que actúo acorde a tu voluntad. Por eso, en esta mañana, pido que tu Espíritu Santo me asista y me ayude para saber hablar y actuar. Necesito de tu amor. Sin ti no soy nada. Cuando me alejo de ti me inunda la incertidumbre y son tus fuerzas las que me ayudan y me animan a salir adelante. Cuando pienso en una vida sin ti, me invade el miedo y me siento sin rumbo. Tú le das sentido a mi vida. Gracias a ti puedo sentirme pleno, seguro y confiado. Salgo a vivir mi vida y mi día confiado y seguro de que siempre me acompañas. Amén. Salgo a vivir mi vida. Se acoge al que es la fuerza de las cosas y en él rejuvenece. Él es quien nos reanima y fortalece y hace posible el himno. Que ante las maravillas de tus manos cantamos jubilosos. He aquí la nueva luz que asciende y busca su cuerpo misterioso. He aquí, en la claridad de la mañana, el signo de tu rostro. Envía, Padre eterno, sobre el mundo, el soplo de tu Hijo. Potencia de tu diestra y primogénito de todos los que mueren. Amén. Grande es el Señor, y muy digno de alabanza, en la ciudad de nuestro Dios. Su monte santo, altura hermosa, alegría de toda la tierra. El monte Sion, vértice del cielo, ciudad del gran rey. Entre sus palacios, Dios descuella como un alcázar. Mirad, los reyes se aliaron para atacarlo juntos, pero al verla, quedaron aterrados y huyeron despavoridos. Allí los agarró un temblor y dolores como de partos, como un viento del desierto que destroza las naves del Tarsis. Lo que habíamos oído, lo hemos visto, en la ciudad del Señor de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, que Dios la ha fundado para siempre. Oh Dios, meditamos tu misericordia en medio de tu templo. Como tu renombre, oh Dios, tu alabanza llega al confín de la tierra. Tu diestra está llena de justicia, el monte Sion se alegra, las ciudades de Judá se gozan con tus sentencias. Dad la vuelta en torno a Sion, contando sus torreones, fijaos en los baluartes, observad sus palacios, para poder decirles a la próxima generación, este es el Señor nuestro Dios, Él nos guiará por siempre y jamás. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Ensalzaste tu majestad sobre los cielos, de la boca de los niños de pecho, has sacado una alabanza contra tus enemigos, para reprimir al adversario y al rebelde. Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder? Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies. Rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, que trazan sendas por el mar. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo, y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas, y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Gracias por acompañarnos. Si te ha gustado esta oración, comparte con tus familiares y amigos, y así a ellos también les sea de bendición. Dios te siga llenando de bendiciones.